Hola muy buenas y bienvenidos a Rainbow Six Siege rumbo al platino estamos escalando tiki 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 y la verdad es que estamos teniendo muy buen resultado vale estamos con Lala y con una vídeo ya sabéis que hemos archivo bastante archivo dice ahora vamos a tratar de complacerle un poquito no se pudo en fin estamos en oro 1 vale oro 1 no sé si a una o dos partidas de platino pero estamos aprovechando las partidas vale la anterior habéis visto que ha sido bastante holgada la hemos podido jugar bastante bien está bastante controlada bastante fácil por así decir vale con todo el equipo y la anterior a esa está bastante bastante habían platinos 2 y nuestros pero está muy muy discutada we need to protect the biohazard está muy bien está una muy buena partida a ver si sacamos otra parte de esta hora de esas nada vamos a por ello nos vamos a hacer las cosas son cosas que no tienen nada y ya tenemos que hacer un tronamiento de защitamiento de las hembras y ya tenemos que hacerle un tronamiento a la izquierda las vamos a hacer las vamos a hacer ahí vamos a hacer arriba ahí vamos a hacer con un tronamiento vamos a hacer ¡No! Casteln me están cortando las alas. Me voy para abajo. ¡Hostia! No puedo bajar. ¿Cuándo? ¡Cuándo, señor! Sparren. Fuse. Eris, jibana. ¿Qué se Instagramaron? No, no, no. ¿Qué se está en la puerta? ¡Suscríbete a mi canal! ¡No! 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 ah blitz se los snares blitz se ha trom 1 Spera 1 Spera 2 Spera 1 Spera 2 Spera 1 Spera ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué huele! ¡Ah, pobrecita! ¡Ya, cabezas! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Five seconds left! ¡Nice! ¡Mission successful! ¡Suscríbete! Ha sido una buena interrogación. ¡Flob! No me gusta estos colegias que tenemos. Locate the biohazard container. ¡Nicely done! ¡The biohazard container has been located! ¡Nicely done! ¡The biohazard container has been located! ¡Five seconds to insertion! ¡Tachanka! ¡Tachanka! ¡Doing speed glitch! ¡Biohazard container located! ¡Proceed with location! ¡Tachanka! 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 ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Op 4 is securing the container. Friendly, last operator standing. Op 4, last operator standing. Prevent further access to the biohazard container. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Dang. Good, eh? Very good. That happens when you take the gun to defend. Very good, me ha gustado, me ha gustado. Se ha defendido bastante bien. Vale, vamos a ver. Opelado. 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 Ya están ahí un poquito insultando. Vamos a ver estos. ¿Cómo van? 83. Find the biohazard container location. 108. 148. 194. 154. Good work. The biohazard container has been located. 10 segundos 5 segundos Proceed to biohazard container location I'm all mine in that game We're all spedded up Tanker's in sight, second floor 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuarto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Reload! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enemies scan incoming. Starting the clock. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Biohazard container securing paused. Take out the hostels. On me, Iko. In this room. Mark. Mark. Mark him. Mark him. Come in and look. 15 seconds. Op 4, last operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. So lucky. Ha ha ha. That was fast. Vamos, 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 vamos. Unió. Y. Competición sexual. Ahí están discutiendo sobre los datos técnicos, o sea, el hecho de que es lo que ha pasado porque no ha visto, si es que estaba, si es que sabía que estaba ahí, porque no ha apoyado. You need to locate the biohazard container. Got us. Nicely done. The biohazard container has been located. ¡Adiós! Ten seconds. Insertion in five seconds. Proceed to the biohazard container and secure it. Proceeds to the biohazard. Xavera, ¿qué vas a hacer? ¡Vad a poco de bengar! ¿Y si se muera? ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¿Estás aquí? ¡Suscríbete! ¿Estás aquí? Sí, tal vez Sí, sí Ahí, ¿estás? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Yo estoy dispuesto ¿No? ¿Estás hablando de nuevo? ¿Estás hablando de nuevo ¿Estás hablando de nuevo? ¿Estás viendo el enemigo? ¡Leviendo ahora! Seize securing the container Cavera here guys, cavera is going down Cavera dead Cavera dead Cavera dead Muy bien jugado chicos, otra vez, estamos con, consecutivamente jugando, ganando, jugado 3, y ahí estamos, de nuevo, que bien, nos está yendo bastante bien, eso es bueno, buenísimo, vamos a ver cuánto nos han dado. Nos está yendo bastante bien, vale, todavía estamos, todavía estamos, pero nos estamos acercando, las partidas más y tenemos el platino. Bueno chicos, nos vemos, bye bye.